Presentate. Hola, mi nombre es Ángel Lacanalla, tengo 18 años y soy actriz. ¡Qué bien! Presentate. Hola, mi nombre es Ángel Lacanalla, tengo 18 años y soy actriz. ¿Perfiles? El jopo no, la oreja. Que se vea la oreja, no el jopo. Mostrá la oreja. Eso mismo. Bien. Presentate. Hola, mi nombre es Ángel Lacanalla, tengo 18 años y soy actriz. ¿Perfiles? Mostrame la oreja. Del otro lado. De frente. Muy bien. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. ¡Qué bien esa salsa!